Desde el pasado fin de semana, días antes del fin de semana, en las redes sociales, porque por ahí surgió la información y después en varios medios de comunicación, surgió la polémica porque en medio de la recomendación o a partir de la recomendación de las autoridades de salud en México de evitar salir de casa si no era necesario, quedarse en casa para evitar más contagios, guardarse a la distancia, observar todas las medidas en caso de que se tuviera inevitablemente que salir de casa. Ya sabemos que fue lo que pasó. Lo que pasó es que los destinos turísticos, los comercios aquí en la Ciudad de México, en prácticamente todo el país, tuvieron una actividad prácticamente normal. Eso fue, para decirlo claro y directo, lo que pasó este fin de año. Y el tema cobró más polémica de por sí. La figura del doctor Hugo López-Gatell es una figura polémica por ser el vocero del gobierno federal para la pandemia de COVID-19 y han sido días de agitación para el doctor. A ver, les voy contando. Este domingo, ayer, fueron exhibidas a través de la cuenta del periodista de la costa oaxaqueña, Omar Gasga, a quien le enviamos un saludo. En sus redes sociales publicó las fotografías del doctor Hugo López-Gatell en un restaurante en la playa de Cipolite, ahí en San Pedro Pochutla, en Oaxaca. Las fotografías difundidas en redes sociales muestran al doctor López-Gatell acompañado de una mujer en un restaurante. El tema es que las imágenes, evidentemente, estando en un restaurante del doctor López-Gatell con la mujer que le acompañaba, que se presume es su pareja, se presume, pues no llevaba ninguno de los dos puesto el cubrebocas y no estaban precisamente guardándose a la distancia. En un lugar que, por cierto, ya les decía yo, prácticamente todos los destinos turísticos en el país, sobre todo los de playa, los hicieron abarrotados. Prácticamente todos. Esto no es ninguna disculpa, ni ninguna justificación. Simplemente decir cómo fue. Prácticamente todos abarrotados. Pues allá, a un lugar de estos fue el doctor Hugo López-Gatell. Llegó desde el pasado 31 de diciembre en un vuelo de Aeroméxico en el que también, cuando estaba abordando el vuelo, alguien lo fotografió hablando por teléfono sin el cubrebocas puesto en un avión en donde se supone que por la concentración de gente debe de usar el cubrebocas. Esto ha mantenido desde, ya les digo, desde el 31 de diciembre y con las fotografías de ayer al doctor Hugo López-Gatell, por lo menos en redes sociales, en una vorágine de críticas, por la razón siguiente. Los defensores, y basta darse una vuelta a las redes sociales para ver la artillería de defensa que salió a proteger al doctor López-Gatell de las críticas, dicen, pues es ser humano, tiene derecho, está muy cansado, ha trabajado mucho, se ha esforzado por atender este tema tan complejo y tiene derecho a tomar unas vacaciones y a descansar. Cosa y argumento que además es totalmente cierto, ¿no? Si es con su dinero, si está de vacaciones, si es su tiempo libre, etc. Bueno, pues es un tema, por más una decisión personal del doctor López-Gatell. Pero ¿por qué ha habido tanta polémica y tanta crítica? Bueno, vamos a escuchar la última intervención del doctor López-Gatell en conferencia de prensa en Palacio Nacional antes de que se suspendieran las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud. Esta fue la última intervención del doctor López-Gatell hablando de la necesidad y de la importancia pues de quedarse en casa, de no salir para evitar que la pandemia se exparciera. Lo escuchamos. Para reducir los contagios, hasta el momento no hay más fórmula que mantenernos a sana distancia. Y la sana distancia, como lo hemos dicho todo el año, tiene dos implicaciones. Una es no salir de casa, a menos que sea estrictamente necesario. Antes de salir de casa hay que reflexionar si esto es necesario. Lo segundo es una perspectiva individual. Si es indispensable salir, hay que hacerlo con el máximo cuidado posible. Pero no basta pensar que se hizo con cuidado. Hay que tener activamente ese cuidado, primero reduciendo el tiempo en el que estamos fuera, ir específicamente a la actividad indispensable por la que se requiera salir y durante todo el tiempo mantenga una sana distancia personal, a dos metros de distancia de todas las demás personas en la mayor parte del tiempo posible. Y hay espacios donde no es posible mantener esa sana distancia, por ejemplo, el transporte público. Y entonces ahí cobra mucha mayor relevancia el uso del cubrebocas. Recordando que el cubrebocas es un instrumento solidario. Lo usamos para no contagiar a los demás. La epidemia sigue activa y de todas y todos los ciudadanos, las ciudadanas, depende que esta epidemia reduzca su intensidad. Para reducir los contagios, hasta el momento, no hay más fórmula que mantenernos a sana distancia. Y la sana distancia, como lo hemos dicho todo el año, tiene dos implicaciones. Una es no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Antes de salir de casa hay que reflexionar si esto es necesario. Lo segundo es una perspectiva... Bueno, ahí está. Esa es la recomendación que hizo el doctor López-Gatell. Entonces, ya les digo, sus defensores, quienes están, digamos, muy atentos a todas las críticas que recibe el doctor López-Gatell, han salido a decir, dejen en paz al doctor López-Gatell. Es un ser humano, necesita espacio, tiene sus necesidades, etc. Y hay, evidentemente, quienes hemos señalado, de una manera crítica, que, en efecto, no es que las vacaciones del doctor López-Gatell o que no saliera de vacaciones, eso significa que se salven vidas. No, no es así. No es estrictamente así. La importancia, y hoy ha habido justamente una expresión muy interesante de algunos especialistas en el mundo que comienzan a analizar ya el primer año de la pandemia de COVID-19, dice, es dramático, que no se haya entendido en algunos países, no particulariza en el caso México, en algunos países no se haya entendido por parte de autoridades, de gente en el gobierno, lo importante que ha sido, donde sí se han tomado medidas, el ejemplo de los funcionarios de gobierno que con el ejemplo, pues han empujado y han orientado a la sociedad, a sus gobernados a decir, por favor, este asunto es serio y vamos tomándolo en serio. Y han comenzado no con sus discursos, sino con sus acciones. Y dicen estos estudios, hoy les dejamos una nota en el portal, en Claro Directo MX, sobre la enfermedad X. Dense una vuelta por el portal, se los hemos compartido también en redes sociales. Vale la pena leer lo que nos están diciendo los especialistas, los epidemiólogos, los investigadores en el mundo sobre la importancia de entender las lecciones que nos está dejando todavía esta pandemia. Y pasa justamente por hacer una crítica desde el punto de vista, no político, sino científico, a la importancia de que los funcionarios den el ejemplo. Esta mañana, el presidente López Obrador, cuestionado sobre este asunto, dice, pregúntenle a él, pero yo puedo decir que es un gran trabajador. Algo así dijo el presidente. pregúntenle a él hoy por la tarde. Yo lo que puedo decirles, en abono a la conducta del doctor López-Gatell, es que ha estado trabajando bastante, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad y que ya su situación en lo personal, aunque sí es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique. Están muy lampareados, muy observados, todos. Entonces, qué bien que hay ese escrutinio público, pero también el servidor público tiene derechos. Entonces, vamos a ver qué dice.